Ya tenemos más información acerca del evento Festival NR y además ya podemos empezar a jugar. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! MasterDew y hoy vamos a ver todos los detalles que ya nos han publicado acerca del siguiente evento, acerca del Festival de Rarezas NR, el cual ya sabemos que se empieza el día 23 de marzo a la 1.30 de la madrugada. Entonces, va a empezar muy tarde, supongo que va a haber un mantenimiento y luego ya va a empezar y termina hasta el día 3 de abril. Vale, entonces nos vamos a la información del evento. Hay una cosa un poco extraña que estuve leyendo y es que no nos dicen cuántas medallas nos van a dar por victoria o por perder, a diferencia de la otra vez que sí nos especificaban exactamente. Pero sí, de todas maneras sabemos que si ganamos, empatamos o perdemos, si nos van a dar medallas. Lo digo por las recompensas. Pero ahorita vamos a checarlas. De todas maneras, ya están todos los demás detalles, el perfil, notas y también ya tenemos la lista de cartas prohibidas y limitadas. Creo que es algo que mucho estábamos esperando para poder empezar a hacernos nuestros decks. Vale, nos vamos a la lista. Lo malo de aquí, y que es una sugerencia que voy a dar, es si hay algo tan específico como, oye, solamente puedo usar cartas N y R, pues de un jalón ponme todas, absolutamente todas las UR y SR fuera de esta lista. Nada más ponme un asterisco por aquí de que diga cualquier carta UR o SR no está permitida, está prohibida. Y si quieres poner todas las cartas en otro apartado, pues también está bien, pero que sea un botón punto y aparte. ¿Por qué? Porque si no, no puedo ver qué cartas R100 que posiblemente pudiera jugar. No me vas a dejar jugar. Entonces, esa es una mejora que creo que deberían de hacer. Si no, tengo que estar buscando así. Mira, aquí hay una, una de tantas, y tengo que seguir buscando hasta que encuentre la siguiente. Entonces, y esto claro, porque tienen una regla muy específica, muy clara. Pero bueno, las demás sí están muy claras, porque todas las SRs y URs están en la lista de cartas previas, ¿verdad? Entonces aquí nada más pueden haber NS y Rs, así que vale. Y como nos prometieron, algunos de los arquetipos están aquí, como por ejemplo el de los señores del tiempo. Y también tenemos Teni, y también, bueno, otra carta de Teni, también tenemos creo que Megalíticos. Entonces sí, hay varias cartas de los arquetipos, que como nos habían prometido, aquí van a estar. También el Fantasma Espiral, una de las cartas importantes de ellos, está limitado a uno. No es que estén prohibidas, sino están limitadas. Va, igual con la lista de cartas semi-limitadas, igual otro arquetipo que nos prometieron fue el Maya Specter. Y también está otras cartas Megalíticos, y otras cartas de señores de tiempo. Vale, de maneras ahorita les voy a mostrar las cartas que realmente están prohibidas, porque yo sé que muchos están de que sí, efectivamente tuvieron que haber hecho eso. Pero bueno, ahorita se les voy a mostrar una lista completa de todas las cartas prohibidas. Pero primero vamos a ver lo que son las recompensas, también para ver qué tanto deberían de dar de puntos. Lista de recompensas. Como ya habíamos dicho en el anterior evento, sentíamos que en el siguiente evento tendrían que redistribuir las gemas. Ya no dar gemas al final, porque si no la gente, pues su motivación iba a ser nada más los puntos, ¿no? Entonces aquí lo que hicieron fue poner puramente gemas al principio, hasta los 10.000 creo que es, sí. 10.000 puntos, y ya a partir de ahí ya solamente son tickets. Tickets de legado. Entonces muy bien por ahí, como ya habíamos dicho, sí se tenían que redistribuir. Y creo que al final son 2.300 gemas. Ojo, todavía nos hace falta ver qué tantas gemas nos van a dar por misiones. La última vez, en total, entre el evento, entre estas gemas y también las misiones, nos dieron alrededor de 4.000 gemas. Entonces, esperamos que sea también así. Aquí son 2.300, esperamos que nos den alrededor de 1.800, 2.000 en las misiones. Vale, y eso sí, va a salir hasta que ya salga el evento. Pero bueno, aquí está muy bien, como dijimos. Perfecto, ya si la gente que nada más quiere las gemas va a llegar hasta aquí, y listo, va a dejar el evento. Entonces no hay tanto problema. Y los que quieran seguir jugando el evento, pues bueno, por lo menos van a tener una recompensa. Aquí yo siento que Konami debería dar un pequeño incentivo, pero obviamente para las personas que sí quieran seguir jugando el evento. Entonces, yo siento que al final deberían de poner un asterisco aquí, de decir, por cada 5 victorias, te voy a dar tantas gemas. Entonces, ahora sí, ya la gente que siga jugando el evento realmente, o sea, como se debe, pues, que va a seguir consiguiendo victorias, puede seguir farmeando un poquito de gemas. Por ejemplo, el plan la otra vez era, cada ciertos puntos, 20 gemas extras, que eran extras, precisamente. Entonces aquí, como son victorias sí o sí, ya no puedes farmearlas con decks suicidas. Entonces creo que sí, 20 gemas también estaría bien, decente. Pero bueno, de todas maneras, siempre, aun cuando estén prohibidos los decks suicidas y todo eso, siempre va a haber gente que, pues, no tenga su tiempo, no tenga el tiempo para, pues, estar jugando. Entonces simplemente en lo que está haciendo otra cosa, va a poner un duelo y va a pasar turno y listo. Eso es imposible de evitar, no importa si le niegas todo su deck, él simplemente se va a meter con cualquier deck, cualquier deck prestado, lo que sea. Lo menciono para las personas que se quejaban del deck suicida. Pero bueno, motivar a que sí jueguen es lo mejor para Konami. Vale. Ahora sí, nos vamos a lo que son... Bueno, primero les quería mostrar el deck suicida, cómo había quedado, para que vean qué tantas cartas le habían golpeado al deck. Principalmente son las cartas que te pueden matar. Eso quiere decir, todos los monstruos que te podían matar, o sea, hacer tu último daño, están completamente prohibidos. Cartas que también hacen mucho daño, como el artista amigo Saltarín, igual, y carta de trampa también, que te mataba. Básicamente las cartas que te aseguraban morir. Y bueno, una que otra cartita extra, pero, pues, no negaron cartas que pagas la mitad de puntos de vida, como el apoyo de fusión cibernético. Creo que es algo muy importante, ni tampoco carta con anillo destructor. Ah, y siento que debieron de haber también prohibido esta, o por lo menos limitado a uno. Pero bueno, las demás sí las entiendo, porque son de que específicamente de un arquetipo. No puedes negar esto, porque, oye, si yo quiero jugar Toons, si yo quiero jugar UAS, no me vas a poder negar esto, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí nos vamos a lo que son las cartas prohibidas, como les había prometido. Copiar deck. ¿Sí? Prohibidas Ns y Rs. Ahí están. Todas estas son las prohibidas. Díganme en los comentarios si se me hizo falta alguna. Pero bueno, vamos a ir de una por una. No sé si aquí puedo, sí, si puedo ir de una por una. Curi bofotónico, para pagar 2.000 puntos de vida. Carra de dados. Aquí era dependiendo de la suerte, pero igual podía hacer mucho daño, e incluso 6.000 de daño. El Kozaki, Señora Oscura, Enfermera, La Carga de Porquería, El Gokúen, Litografía, Designador, Artista Amigo Saltarín, Velo Blanco, Energía en Cadena, Destructor del Destino, Encargado de Loto Rojo, Explosión Secreta, Extinción a Tiempo, Banquete de Millones, Mala Reacción de Simochi, Quemadura en Cadena, Robo Destructor, Puñetazo Afortunado, y listo. ¿No me hizo falta la carta de destrucción del destino? Sí, sí, aquí la tengo, vale. Pero sí, esas son todas las cartas que han prohibido, básicamente puramente cartas para autodestruirte, o un poco de cartas sidosas. Pero bueno, por último para agregar, también tenemos unos cuantos dex prestados, como siempre, tenemos 3. La verdad es que no son la gran cosa, pero bueno, es algo por si alguien no quiere, pues gastar sus joyitas. Al final, estas maneras son joyas residenes, así que no costaría mucho, pero bueno, este creo que es uno de los mejores decks, el deck de los dragones armados, con las nuevas cartas de dragones armados, lo malo es que no vas a poder digevolucionar a más niveles, más que el de 7 normal. Y también tenemos, creo que este es el más beatdown, el más común y corriente, más a la antigua, pues, puro monstruo de alto ataque, o con algunos efectos para poder invocar, o poder quitarte monstruos del oponente, más cartas de equipo para poder aumentar ataque, y listo. Y el último, que creo que también es bueno, decente por lo menos, es el de, lo voy a decir paleozoicos, porque tiene muchas cartas paleozoicos, y el complemento es el de Xai. Entonces es mitad Xai, mitad paleozoico, y ya con eso ya puedes hacer tus sincros. Entonces sí, es el siguiente que veo más jugable en esta ocasión. Y bueno, les voy a estar sacando una serie de videos con las recomendaciones. Primeramente, cartas muy buenas, NS y R's, como Staples, pues, que pueden estar jugando, y también les voy a sacar decks. Pero, es otra cosa que quería mencionarles, ustedes ya pueden estar jugando este evento, ya pueden estar jugando con las reglas, si se van a la sala de duelos, crean una sala, y con sus amigos pueden estar jugando ya con, las reglas del festival de rareza NIR. Con eso pueden estar probando estrategias, probando decks, probando que son las mejores cartas para este formato, y ya en unos días que empiece el evento realmente, ya están preparados. Y bueno, de todas maneras, nosotros también vamos a estar haciendo un torneo, con estas reglas. Les invito a unirse al Discord, links en la descripción. Ahí en unos días vamos a estar publicando ya las reglas. Pero bueno, eso son todo lo que quería mencionarles acerca de este evento. Por el momento, la verdad es que están mejorando cada vez más y más. Como dije, ya no nos faltan ciertos detalles, ciertas especificaciones de la lista de cartas propiedades ilimitadas, quitar las cosas que no sean necesarias mencionar, y también las recompensas. Hacer una motivación para que la gente siga jugando, porque si no, simplemente la gente va a agarrar sus gemas y se va a ir. Y también motivación para que sí juegue el evento, y no nada más te meta a morir. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó, y también no olviden suscribirse al canal si no han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias por ver!